¿Qué tal Paula, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Qué guapa te veo, muy rosa. Muchas gracias, pues esto es con skin, que uno es de Zaragoza. Te quiero preguntar por Teresa, que la estás grabando, ¿habéis acabado ya? He terminado de montar, estoy ahora en plena postproducción y en la sala de diseño y montaje de sonido. ¿Y cómo ha sido ese rodaje? Porque menús artistas, ¿eh? ¿Qué has tenido? Pues la verdad es que ha sido maravilloso. Ha sido yo creo que de los procesos creativos, cinematográficos, de aprendizaje más fuertes que yo he tenido y bueno, yo estoy muy contenta. Es una película a la que estoy muy contenta. Hace un tiempo entrevisté a Asier y me dijo que esta había sido una de las películas como que más la había marcado, más la había llamado, no me acuerdo cómo me lo dijo, pero ¿cómo veis el trabajo de Asier y Blanca? Es que yo creo que para Asier, para Blanca y para mí, que llevamos mucho tiempo con el texto de Juan Mayorga y con las palabras de Teresa de Jesús, ha sido un proceso de vida muy fuerte y de creación. Y lo hemos vivido además muy juntos y ha sido de verdad una película muy especial. Yo quiero hacerte un juego, si te apetece. Vale, tengo aquí un saco. Tienes que sacar tres papelitos que van sobre las categorías de los premiados y me tienes que decir a quién se lo darías de películas, artistas, lo que te toque, de este último año. No hace falta que sean las premiadas de aquí, ¿vale? Ni las nominadas de aquí. Ni las nominadas. Puede ser la que tú quieras. A ver. Mejor actor protagonista de una serie. Me has pillado muchísimo porque he visto muy pocas, pero te diría que Juan Diego vote por... No me gusta conducir. Es que llevo guantes. ¿Te lo abras? Igual te he dicho que me los abras de la boca. Mejor art y de reparto de una serie. Pues también Leonor Watrin por... Me gusta como...